Edi Reynoso, buenos días, director de Canelo Promotions. Para Boxeo de Noco, es un honor estar contigo con la gente nueva del boxeo mexicano que está impulsando este deporte a su máximo nivel. Viene una pelea de Canelo aquí en el Distrito Federal, coméntanos algo al respecto. Pues es una pelea interesante, como ha sido todas las de México contra Puerto Rico, recordando desde las de Salvador Sánchez. Va a ser una pelea fuerte, una pelea dura para Canelo. Yo creo que ya de aquí en adelante se vienen rivales fuertes. Y pues es muy bonito venir a pelear otra vez al DF porque realmente es la meca del boxeo mexicano. Hablabas de algo muy importante, la rivalidad boxística entre México y Puerto Rico. ¿Se va a revivir en esta pelea? Sí, así es. Kermin es un peleador que sale a dar todo, da todo arriba del ring, tiene muchos corazones, muy fuerte. Y como le digo, Saúl es mexicano, Kermin es puertorriqueño. Yo creo que siempre las rivalidades de México contra Puerto Rico siempre son unas guerras. ¿Dónde se va a preparar, Saúl, para esta pelea? Pues nos vamos a estar preparando en Guadalajara y 15 días antes de la pelea nos vamos a venir aquí al DF. Eddie, ahora Canelo Promotions ha crecido, quizás la empresa que más ha crecido a nivel nacional en México, en promoción de peleas, en proyección de peleadores. ¿Qué planes hay para Canelo Promotions el año que entra? Pues el año que entra vamos a catapultar ya los peleadores que tenemos ahorita, que son jóvenes de 20, 22 años. Tenemos peleadores con muy buenas hechuras. Está Andrés Gutiérrez, está Fernando Castañeda, está Horacio García, Micaíla Riola. Hay algunas muchachas también ahí que ya son campeones mundiales. Y pues yo creo que el año que entra vamos a trabajar muy fuerte para catapultarnos ya a nivel mundial. ¿La Cuisilla y la Rosita, dos nuevos estandartes de Canelo Promotions? Sí, la verdad sí está. Yanet es muy joven, solamente tiene 20 años. Ha demostrado que tiene muchas cualidades para el boxeo. Es fuerte y es campeona mundial. Yasmín es una joven veterana, tiene 23 años, tiene ya 30 peleas. Se acaba de coronar y es una gran peleadora que yo creo que el año que entra va a estar dando mucho de qué hablar. Eddie, estaremos hablando de Canelo Promotions. ¿El año que entra estará manejando varios campeones mundiales y varios campeones de diferentes organismos? Sí, así es. Nosotros estamos trabajando tanto con el CMB como con la AMB, la FIP, que son los organismos más prestigiosos del mundo. Ahorita tenemos una campeona mundial en la AMB, tenemos otra en la FIP, tenemos dos campeones mundiales en el Consejo Mundial de Boxeo y yo creo que nosotros estamos abiertos con todos los organismos y más que nada tenemos buenas relaciones. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias.